¡Anthony! 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 De la concordia madre, que te parece como no. Corre ve y dile si, corre ve y dile no. Desaparece como no. Corre ve y dile si, corre ve y dile no. Desde el alma como no. Ay, ay, ay. ¿Es el nuestro orden o el batería? No, es el batería. Corre nace a coca, le llame a chica. Corre nace a coca, le llame a chica. ¡Anthony! Ay, 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 como el en el tele, por sangre pasa. Ay, 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 o como el en el tele, por salida. Corre nace a coca, Quando y da isi un aso, Chimera suska, mi torre en el asio en el aso. La carnicera tiene una cholita La carnicera tiene una cholita Que reparte la carne con su yapita Arriba zamba La carnicera tiene una cholita Arriba zamba Una cholita madre Saca tu cuenta Una cholita madre Saca tu cuenta Que cada uno trabaja con su herramienta Arriba zamba Lloré, lloré Me muero porque te quiero Arriba zamba Recuerda la chapulina Seguía bien ¿Se acuerdan a la chapulina? Caramba, ya no soy Reglo del día Ay, 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 porque te andan, andan Tanto me han hecho Morenita, ya me vas Tan los minutos Ay, 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 pa' seguir andan, andan Mi paso lento Ay, 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 ya no soy andan, andan Reloj del día Si me quieres, te quiero Si me amas, te amo Si me echas al olvido, andan, andan A todo me hago Si me quieres, te quiero, andan, andan Si me amas, te amo Si me amas, te amo, madre Tener quisiera Un retrato que a tu andaranda se pareciera Hueco de una pasión, andaranda Mi corazón Hueco de una pasión, andan Y un ciego lo estaba viendo Y un ciego lo estaba viendo Un mudo que estaba hablando Y un sordo lo estaba oyendo Trilalalalalalalala Un calvo se está peinando Otro son las pelonas Que van a risa Trilalalalalala Caramba, me causa risa Trilalalalalala Caramba, que van a risa Trilalalalalalalala Que van a risa Trilalalalalala Trilalalalalala Eso fue que, eso fue que Eso que fue Eso fue que Tan alta, tan alta la vi volar Marinera peruanita A la granza palomera Marinera peruanita A la granza palomera Marinera peruanita Marinera peruanita Marinera peruanita A la granza palomera Caramba, que da la granza Ar 결국 la madre Cada mano, que esto fue que Marinera peruanita Cada amor me va queriendo, marinera peruanita, cada amor me está ninguna. ¡Ahora, cuando comienza, cuando comienza! La mañana de verdad, en el lugar, cada día, la mañana de verdad. La mañana de verdad, en el lugar, cada día, la mañana de verdad. La mañana de verdad, en el lugar, cada día, la mañana de verdad. La mañana de verdad, en el lugar, cada día, la mañana de verdad. La mañana de verdad, en el lugar, cada día, la mañana de verdad. La mañana de verdad, en el lugar, cada día, la mañana de verdad. La mañana de verdad, en el lugar, cada día, la mañana de verdad. ¿Para qué me dijiste que me querías? La mañana de verdad, en el lugar, cada día, la mañana de verdad. La mañana de verdad, en el lugar, cada día, la mañana de verdad. La mañana de verdad, en el lugar, cada día, la mañana de verdad. La mañana de verdad, en el lugar, cada día, la mañana de verdad. La mañana de verdad. La mañana de verdad, en el lugar, cada día, la mañana de verdad. La mañana de verdad, en el lugar, cada día, la mañana de verdad. La mañana de verdad, en el lugar, cada día, la mañana de verdad. La mañana de verdad, en el lugar, cada día, la mañana de verdad. La mañana de verdad, en el lugar, cada día, la mañana de verdad. Se va mi chica, se va, se va, por sus casines, para donde irás, qué pena me da, se va mi chica, se va, se va, por sus casines, para donde irás. Pobre soy porque no tengo la dicha de mi patrino, porque amarte soy dichoso, de mi dicha me mantengo, pobre soy porque no tengo la dicha de mi patrino. Amén. 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 Y por el mundo con el sabor se duro a dar el carro En el millón y el niño cantan a mi el amor Por mi iglesia lleve todo, vuelva a la paz y la reina Tierra, 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 la, 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 la Tierra, 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 tierra Que yo no he de hecho Que yo no he de hecho Que yo no he de hecho